Eeeh, ¿y qué? De llegadas, al menos en este mercado De traspasos de verano, porque estáis viendo Que el presupuesto que tenemos ahora mismo es Bajo, vale, el presupuesto que tenemos ahora mismo Es bastante bajo Eeeh, sí que es verdad que tenemos jugadores por vender Pero como no depende de mí, vender a los jugadores o no Pues, eeeh, no puedo deciros Que vayamos a fichar a A alguien, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, tenemos Eeeh, Aujoa Amer, Benalogane, James King y Okazaki, bueno, James James, supongo, ¿no? James, King y Okazaki transferibles Además de estos jugadores cedibles, que bueno Eeeh, me ahorraría Parte de su sueldo, que bueno, ya Ya algo estaría ganando, ¿no? Con esas, eeeh, con esas Cesiones también, en fin, vamos a Avanzar, vamos a avanzar, porque ya no hay nada más Que hacer, tenemos también el torneo de la pretemporada En el que podemos ganar, eeeh, algo de presupuesto Así que, bueno Pues poco a poco vamos a ir sumando y veremos Si podemos hacer un fichaje más en este mercado O no Llega el momento del entrenamiento, a ver ¿Quién va a entrenar? La pregunta es buena Buenísima, no sé Endiri va a entrenar seguro, porque es un jugador titular Es un jugador con un buen potencial Y es un jugador que necesitamos con una buena media Si es posible Maguire, mira, Maguire es interesante Maguire es interesante, porque tiene 75 Huth tiene 78 Es interesante, si puede subir un poco nos vendría muy bien Eeeh, ¿quién más? ¿Quién más? Chilwell ahora mismo es el lateral izquierdo Suplente, vamos a entrenarlo un poco, que tiene la media muy baja Y sinceramente no sé qué más Iversen Iversen ahora mismo es el cuarto portero Vamos a entrenar a Iversen Vamos a entrenar a Iversen porque es el cuarto portero Pero me gustaría que fuese el segundo ¿Vale? Porque es el De los tres suplentes es el mejor ¿Vale? Es el mejor, ahora mismo Es el que peor media tiene, pero es el mejor en potencial Y Jakubovic y Hamer la verdad es que son jugadores que sobran Jakubovic no lo puedo vender porque recién llegado Pero Hamer sí Bueno, ahora veremos eso Eeeh, el último que va a entrenar Yo creo que va a ser Musa, Musa puede entrenar, tío Vamos a poner a Musa a entrenar Que lo tenemos ahí en la plantilla de suplente Y bueno, puede pasar a la titular en cualquier momento, ¿no? Me habéis preguntado algunos ¿Por qué Vardy está en la suplente? Pues porque Slimani tiene más media Ya está, realmente no hay otra explicación Es que no hay más Slimani tiene 82, Vardy 81 Es por esa sencilla razón Por la que Vardy está suplente Y Slimani está en la titular, ¿vale? No hay... No hay más Realmente no... No hay mucho más Vamos a continuar, vamos a continuar Apoyo el primer episodio La verdad es que fue muy bueno En este momento hay 79 Likes en ese... En ese vídeo Pedí 50, ya lo sabéis Para hacer la maratón, ¿no? De un vídeo al día Y bueno, de momento cumplís De momento cumplís en este primer episodio Que lo habéis reventado ahí Y lo habéis apoyado muchísimo Y desde aquí os lo agradezco A ver si hoy pues continuamos igual 50 likes y mañana habrá un tercer episodio De esta serie, ¿vale? Partido contra la colonia Venga, empieza ya el torneo de la pretemporada Vamos a centrarnos en esto Porque ya tema fichaje Es lo que digo En principio no va a haber nada más Yo por mi parte no puedo hacer nada Ahora bien Si me llega una oferta Pues entonces ya podríamos empezar A valorar opciones, ¿veis? Esto sí Si me llegan a mí ofertas, sí Pero ofrecer yo no Porque no puedo Simpson Vale, tenemos un problema con Simpson Que es el lateral derecho suplente Pero sí que es verdad Un jugador de 30 años Tampoco es que tenga una media de la hostia Si lo saco por una... Por un buen precio Puede llegar a salir rentable Vale Si lo saco por un buen precio Puede salir rentable Pero... ¿Está dispuesto el León a ofrecer ese precio? No lo sé A mí me decía que podía llegar a pedir Hasta 6 millones por él Vamos a empezar Voy a salir Voy a salir sin guardar Voy a salir sin guardar, ¿vale? Me he equivocado, me he equivocado, tío Le he dado enviar oferta en vez de cambiar eso No he hecho nada, ¿vale? Antes de empezar Lo único que hemos hecho ha sido el entrenamiento Así que voy a poner otra vez a entrenar Hacemos esto rápido y... Problema Que ahora a lo mejor no me ha llegado oferta Es el problema Pero es que, tío, no, no, no Me he equivocado, me he equivocado Y no, 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 no Era un error irreparable Porque dime tú ¿Qué hacemos ahora sin lateral derecho? Porque vender a Simpson Por eso Habría sido no poder fichar un lateral derecho en condiciones No, 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 no ¿Vale? No Menudo que nada, ¿eh? Menos mal que ha sido ahora comienzo del episodio Si no Se podría haber liado bastante Madre mía, ¿eh? La he liado, ¿eh? La he liado La he liado bastante No sé si ahora me llega la oferta Ahora a lo mejor no me llega ninguna oferta No lo sé Pero no podía vender a Simpson por 4.600.000 Porque no iba a poder fichar un lateral para sustituirlo Con ese dinero de mierda Vale Venga, vamos a avanzar Hacemos otra vez el entrenamiento Intentamos llegar al partido de Colonia Y vemos si llega alguna oferta Ahora han llegado Había llegado una por Simpson La otra por Albrington Espero que ahora llegue alguna Igual ahora no llega, ¿eh? Por la tontería de salirme Pero es que, tío No podía vender a Simpson por 4.600.000 No En la vida Es que en la vida, tío En la vida Porque era regalar a un jugador Que ahora mismo es importante Vamos a avanzar Y si me paran Y hay ofertas Pues bien Y si no, pues Pues cagada mía Cagada ha sido ya Cagada ha sido ya, ¿eh? Pase lo que pase Pero podría ser mayor o menor No lo sé Vale, no hay oferta por Simpson Pero sí la hay por Albrington Bueno Algo es algo, ¿no? Vale, me dice Y hasta 11.700.000 Podría llegar a pedir por Albrington Albrington Es un jugador que ve Está ahí, pero Tampoco es Tampoco es la hostia, ¿no? Albrington es Un jugador mejorable, ¿no? Sin duda Vamos a mirar Vamos a mirar Voy a mirar el potencial De Albrington Pero vaya No tiene que ser muy alto No tiene potencial A ver, cuando digo Que no tiene potencial Quiero decir Que no va a subir nada, ¿no? Jugador 27 años 77 de media Que no va a subir nada Pues si lo vendemos Por un buen precio Puede salir 11.700.000 Dice ahí Vamos a empezar Vamos a pedir 12 Vale, vamos a pedir 12 Y a partir de ahí Vamos viendo con el Inter Si vendemos a este jugador O no Le he dado a enviar oferta Antes en vez de Proponerle una cantidad Madre mía Eso me pasa por ir rápido, tío Eso me pasa por ir rápido 12.000.000 Vale Oye, 12.000.000 Albrington Creo que no es una mala venta ¿Qué pasa si vendemos a Albrington? Realmente no pasa nada Porque Albrington Es un jugador suplente Con 77 de media Que estamos viendo Y tenemos aquí a Grey Que Grey Es un jugador Con un potencial alto Porque lo estuve mirando Lo estuve mirando ayer Tiene un potencial de 84 Que con un poco de entrenamiento Va a alcanzar esos 37 de media Que tiene ahora mismo Albrington Y nos quitamos un jugador de media A Grey Que lo íbamos a ceder Nos lo quedamos Y a Albrington Que nos lo íbamos a quedar Lo vendemos ¿Salimos ganando? Sí, evidentemente sí Vale, pues ya está Pues ahora pondremos a entrenar a Grey En el próximo entrenamiento Y listo Partido contra Colonia Comienza el torneo de pretemporada Y oferta por King Oferta por King De San Lorenzo Vale, me dice ahí Hasta 3.750 King es un jugador Que, bueno También sobra, ¿no? Un jugador que también podemos vender Sin problemas Vale, vamos a pedir 4 millones Vale, vamos a pedir 4 millones por él King ahora mismo Creo que está en la suplente Pero a ver Por mucho que esté en la suplente Es un jugador que no No tiene ningún futuro en el equipo 72, se me dio 28 años Es que no tiene ningún futuro Vale, 4 millones Están dispuestos a pagarnos Pues ya está King en principio también va a salir Vale, para Albrington Tenemos a Grey ¿Para King qué tenemos? No lo sé ¿Para King tenemos aquí a este James? Que este James Déjame que le eche un ojo Este James Este James Madre mía Si hay James Tío Hay demasiados James por aquí, ¿eh? Vale, James 74 de potencial Flojito Flojito Pero aún así Es más de la media Que tiene ahora mismo King, ¿eh? Bueno, pues Podríamos quedar con ese James O podríamos tirar De alguno de estos De Jode Huri, por ejemplo Que tiene un buen potencial Podríamos tirar De alguno de los canteranos O incluso fichar Con centrocampista Es otra opción Vale, pues Ya está En principio parece que van a salir King y Albrington No me parecen malas ventas La verdad Son jugadores que ahora mismo Son jugadores sin futuro Y me han hecho buenas ofertas por ellos Pues adiós Partido contra Colonia Vamos allá Son partidos contra 3 equipos alemanes Supongo que el torneo es en Alemania No me acuerdo cuando Me metí en el torneo Pero me imagino que sí, ¿no? Marca sacó Marca sacó en su primer partido He cambiado los dorsales Lo estaréis viendo, vaya Y Marca sacó En su primer partido Oye, pues Ni tan mal Ni tan mal sacó Ha salido Vardy Sale Albrington también No hay más goles A ver, el 1-0 me vale También te lo digo Marca Brand Marca Julian Brand En su primer partido también Ojo Ha debutado 2 con gol Sacó y Brand Ha faltado de Marcos Bueno, de Marcos y el lateral Es más complicado, ¿no? O sea, cuando habrá marcado un córner Imagino A Mulvey y Werder Un empatado Y eso me beneficia Eso me beneficia Sí, bastante Tres mensajes Alvington vendido Pues venga Uno menos Cesión Oferta de cesión Por Johnson Y oferta de traspaso Por Joe Huri No, Joe Huri Está accedible Pero no transferible Bueno, Johnson Johnson, pues bueno Es un jugador que Bueno, al principio Empezó con la tela Derecho suplente Pero ya Evidentemente No lo es Vale, pues Vamos a aceptar Un año de cesión El sueldo Vamos a negociarlo El sueldo Vamos a negociarlo Aquí la de siempre 70-30 65-35 Y acaban en 60-40 Ahí está Pues la de siempre ¿Nos ahorramos 900 euros? Pues mira Pues eso que nos ahorramos Eso que nos ahorramos Tío, ni tan mal Y Joe Huri Que tiene una oferta De traspaso Pero no Este jugador no No me interesa venderlo No me interesa venderlo No, no Rechazamos la oferta Este jugador No me interesa venderlo Porque puede llegar Incluso a ser importante En el equipo Depende de como vaya El tema de las ventas Ahora puede llegar a ser Incluso a un jugador Importante Así que no No nos vamos a desprender De él De momento Vamos a lanzar un día más Y nos vamos a plantar En el partido Contra el Werder Bremen Werder Bremen Que interpreto Que está por debajo De Del Hamburgo Creo que el Hamburgo Tiene más nivel Y creo que voy a guardar A los titulares Para ese partido ¿Quién vendido? 2.900.000 Vale Otro jugador más Que sale Y tenemos ya Ya vamos teniendo Una cantidad Aceptable Ya vamos teniendo Una cantidad Aceptable Ya vamos teniendo Casi unos 20 millones Casi 20 millones Tenemos ahí Ya para fichar A un jugador Vale Hay que cambiar cosas Sí Aquí han puesto a Thomas No Vamos a poner a Grey Vamos a poner a Grey Que Grey puede actuar Como MD Y aquí en el medio En principio Vamos a poner a James Vamos a poner aquí A Joel Burry Este Y aquí vamos a poner A A Endo Walk Vale 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 Me parece bien Me parece muy bien Sí Vale pues Ya está Hemos perdido Un punto de media aquí Y tres aquí A Grey le metemos Entrenamiento Y va a subir Y a James Pues le meteremos Entrenamiento también Y subirá como mínimo A 72 Que es lo que teníamos antes Vale Bien Muy bien Sigamos Partido contra Werder Bremen Y como he dicho Vamos a ir con los suplentes Yo creo que sí Venga Los suplentes Venga Que se estrenen Van ahí fuera de casa Cosa que no me gusta demasiado Y cosa que puede hacer Que perdamos el partido No me interesa Perder el partido Sinceramente Me interesa Ganar este torneo Para que nos den El premio Veremos Marca Martey Bien Oye bien Marca Grey Pues ya está Pues 0-2 Fácil Fácil Pues ya está 0-2 Fácil 0-2 Y 0-3 Y 1-3 Marca Junozovic De penalti Y otro gol de Grey Que bueno Está sustituyendo aquí A Albinton Albinton y al que sea Aquí eh Madre mía Grey Como empieza Con un doblete Pues ya está No hay que decir Nada más a Grey Bueno sí Hay que decir Que voy a ponerlo a entrenar Eh Grey Grey Vamos a quitar Vamos a quitar a Iversen Porque a ver Me interesa subirlo Pero Ahora mismo tenemos Otros dos porteros Por delante Cuando ya se quede Iversen Solo O Por lo menos se quede Como tercer portero Pues ya lo entrenamos Aquí Vamos a entrenar a Grey Y deberíamos entrenar También al otro A A James Pero James no tiene Ni lo de jugador Prometedor Ni mierdas Tío Ese jugador Subirá O no subirá No lo sé Vamos a dejar A Chilwell Porque tiene media Bastante bajita Y ya está Venga Entrenamos esto Y tenemos 20 millones Para fichar ¿Deberíamos fichar a alguien? Sí ¿A quién? No lo sé ¿Deberíamos fichar a alguien? Sí Pero no No sé ahora mismo Qué deberíamos fichar exactamente Tenemos aquí informes Y no sé qué Ha rechazado ¿Por qué? ¿Por qué rechazan la cesión? Este jugador es tonto Pero tonto Muy tonto Nada Pues si no queréis He excedido Que no se vaya Nos lo quedamos en plantilla Ehm Deberíamos mejorar el equipo Quizá deberíamos fichar Un lateral izquierdo Quizá Quizá deberíamos fichar Un lateral izquierdo En condiciones Vale Vamos a buscar rápidamente Un lateral izquierdo En el mercado Ehm Vale Esto lo vamos a poner Hasta los 30 Hasta 30 años Vale 30 años de máximo Porque De hecho voy a poner 29 años de máximo Porque más de A partir de los 30 y tal Ya empiezan a bajar Demasiado la valoración Vamos a buscar como mínimo De 78 Y como máximo De 81 de media Vale Entre 78 De 81 de media Y entre 15 y 29 años Vale Laterales izquierdos O carrileros Y aquí tenemos ya Las diferentes opciones Ehm Voy a buscar así rápidamente Alguna interesante Vale Estoy viendo alguno por aquí Que Bertrand Bertrand por ejemplo Un lateral izquierdo Sin potencial Pero Con experiencia Porque tiene 28 años Y con una media buena 80 Ahora bien Tengo que buscar a Bertrand Al comienzo del juego Que eso no soy yo Que media tendrá Bertrand vale Está igual De hecho está igual Y con un año menos 27 Vale pues Un jugador de 27 años 80 de media Yo creo que nos puede venir Muy bien Al menos para el 11 titular Vale Vamos al centro de tres pasos Y vamos a ver Cuanto nos puede costar este jugador Tiene de valor 12 millones Yo creo que lo vamos a poder fichar Acabo de ver Que tenía una oferta aceptada De la Villa Real No lo sé No lo sé Vamos con 14 Vale Su valor es 12 19,300 Vale 19,300 Vamos a bajar 15,800 Venga 15,800 15,800 Bien Vale 15,800 Bien No lo hemos No nos ha costado mucho Vale Con el Villa Real Sí efectivamente tiene una oferta aceptada No sé de cuánto ha sido esa oferta Pero seguramente ha sido inferior a la mía Como pasa siempre ¿No? Con la máquina Y está en curso Con el Villa Real Y conmigo Pues puede Puede negociar el acuerdo ya Pues ya está Para qué esperar Eso sí Sabiendo el jugador Que tiene dos opciones Entre las que elegir Pues seguramente Va a exigir demasiado Vamos a ponerle clave Porque va a ser clave No nos vamos a engañar Tres años de contrato Vamos a ver si podemos colarle cuatro Cuatro, cuatro Sí, cuelan cuatro Cláusula Pues en principio yo no quiero cláusula Vale Ellos tampoco tienen interés Así que pasando 86,000 cobra ahora Vamos a ponerle 90 Y de prima Vamos a ponerle 500,000 Yo creo que es una buena oferta Vale Pues ya está Pues fichado Ertran Que va a ser el nuevo lateral izquierdo Del equipo Ya está No hay más Lateral izquierdo abierta Y Futs Que va a ser el suplente Vale Chillwell en principio Pues lo voy a poner ahora Accedible Y ya está Vale Vale Hemos mejorado el equipo Con esto mejoramos el equipo Bastante Nos quedaría fichar un central Que eso ya Pues parece más complicado No sé que vendamos ahora A otros tantos jugadores No No tiene miento de que vayamos A poder fichar a A un central más Chillwell ¿Dónde estás? Chillwell Chillwell Te voy a poner Ah, está ya cedible Pues entonces nada Pues si está ya cedible No te toco más Y aquí vamos a poner a Futs Que está aquí Y ya lo tenemos todo listo Vale Chillwell lo ponemos aquí en el banquillo Y listo Pues ya está Pues ya está Pues no hay más ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora vamos a terminar O vamos a intentar terminar Ese torneo pretemporada Vamos a intentar ganar algo No sé cuánto nos harán Pero algo Algo nos llevaremos Espero Y nada Seguiré esperando Ofertas por jugadores Y si seguimos vendiendo Pues seguiremos fichando Y si no pues nada En principio Es lo que he dicho yo antes No íbamos a hacer fichajes Pero hemos vendido ahí A Albrington Hemos vendido también a King Y hemos tenido la posibilidad De fichar a Bertrand Y lo hemos fichado Pues así vamos a ir Viendo las ofertas que nos llegan Y viendo si podemos Fichar a alguien Con ese presupuesto Que tengamos Ha marcado Volvide penalti Ha marcado Mares Han expulsado a Haan Y ha marcado Deringutra El 2 a 1 Hemos remontado Ese partido ahí Con una expulsión De por medio Un penalti también Y marca a Brand Ahora el 3 a 1 Brand va a ser clave Brand lleva dos partidos Dos goles Va a ser clave Va a ser muy clave Julian Brand 3 a 1 Victoria frente a Leamburgo Y pleno de puntos En la fase de grupos Ojo cuidado Tenemos el semis al Betis Y en la final Al Torino O al Colonia Al Colonia No hemos ganado Y al Torino Pues Yo creo que podríamos ganarle Un millón trescientos nos dan Bien Me parece bien Deberíamos ir pensando también En guardar algo de presupuesto Para la cantera Aunque eso ahora mismo No es estrictamente necesario Y más teniendo en cuenta La cantidad de jugadores Que tenemos en el equipo No es necesario Para nada Futs Vale Jugador al que no tenía pensado vender Pero claro Me llega una oferta ahora del Lyons Jugador de 31 años 76 y media Podríamos quedarnos a Chilwell de suplente Son varios factores Los que tenemos aquí En cuenta Y si podemos vender a Futs Por seis millones doscientos Por ejemplo Porque no sé Porque no se ha guardado Ahora No sé No se lo había guardado Vale Cinco setecientos ofrecen Vale Cinco setecientos Vamos a pedir seis cien Seis cien Bajamos un poco Y a ver que nos dicen Seis cien Si Vale Bien Pues seis millones cien mil Parece que vamos a sacar por Christian Futs Y otro jugador más Así veterano Que no tiene ningún futuro Que va a salir del equipo Si sale Futs Pues ya lo he dicho Chilwell va a ser el suplente Le tendría que meter Bastante entrenamiento Eso si Y ya está Nos quedamos con Chilwell del suplente Y listo ¿Qué más podemos hacer? De momento nada De momento nada Si sale Futs Pues vamos a tener presupuesto Para a lo mejor Intentar algún fichaje más No lo sé No lo sé Tendríamos que verlo ahora Partido contra Betis Para el próximo partido Grey quiere jugar No sé si vas a jugar Grey Me voy a poner en el banquillo Me han puesto aquí Okazaki Me voy a poner en el Grey Y si juega bien Si no pues Tampoco es mi problema ¿Qué quieres que te diga Grey? Si juegas bien Si no pues Lo siento mucho Ya jugarás Partido contra Betis Semifinales del Torneo de pretemporada Aquí hay un par de mensajes Volkia No sé quién es Volkia No sé quién es Volkia Pero no No tengo yo muchas ganas De meterte Volkia Crack No sé quién es No sé quién es Pero no me la voy a jugar Quiero ganar el torneo de pretemporada ¿Vale? Quiero ganarlo Porque el presupuesto Que nos pueden dar Es interesante Y nos vendría muy bien Gol de Márez De penalti Bien Bien Sí Muy bien Gol de Márez De penalti Muy bien Sí Otro gol de Márez Pues vale Pues muy bien Márez se la está sacando también Yo estaba hablando antes de Brandt Pero es que Márez está ahí a tope Que no para de marcar Ha salido Márez Ha salido Mendy Ha salido también Bardi Bardi de momento que no ha marcado Creo que Slimani tampoco Marca a Márez el tercero Y Camarasa se lesiona Márez Márez Ha metido tres Ojo con Márez Ojo con Márez El torneo de pretemporada Que está haciendo Es el mejor del equipo Sin duda Yo creo que no hay ninguna duda De que Márez Es el mejor jugador Del equipo Y eso es muy bueno Bueno realmente Da igual quien sea el mejor Pero Si es el mejor Y además de ser el mejor Lo demuestra a base de goles Pues mejor todavía Vamos a Recontinuar Tenemos ahí el partido contra Colonia Equipo al que ya hemos ganado La fase de grupos Y al que deberíamos de ganar ahora Tres millones por meternos en la final Muy bien Muy bien Perfecto Y ahora pues no sé Cuánto nos harán si ganamos Si perdemos No sé si nos dan algo Si perdemos creo que también nos dan Pero nos harán menos Así que vamos a intentar ganar Vale Futs vendido Pues ya está Chilwell va a ser el suplente Si Chilwell va a ser el suplente Ya está Y no hay más Vamos a quitar a Bertrand aquí Vamos a poner a Chilwell Que tiene 70 de media Tiene una media bajita Si Hay que entrenarlo Si Tenemos entrenamiento Y ya está Y mejorará Supongo Quiero suponer que si Vale Pues con Futs vendido Vamos a ver el presupuesto que tenemos Que será en torno a unos 10 millones Si En torno a unos 10 millones Que ahora se aumentará Si ganamos al Colonia Así que vamos allá Partido contra el Colonia Final Del torneo de pretemporada Y vamos a ver que tal El Colonia Que ha empatado con el Torino En semi Se habrá llevado la eliminatoria En penaltis Vamos a ver que tal Contra nosotros Antes hemos ganado al Colonia En la fase de grupos Deberíamos de volver a ganar Deberíamos de volver a repetir Victoria Y deberíamos llevarnos Todo lo que nos den aquí En este torneo Brand marca El primer gol Vale Vale Mareff Mareff que Pues Mareff nada Es Inwater Que marca el segundo Y ya está Pues con un 2 a 0 Pues nos llevamos el torneo Pues muy bien Pues perfecto Torneo de pretemporada De ganado Y hemos hecho Pleno de victorias Y hemos ganado Los 5 partidos Increíble Increíble Pocas veces Recuerdo yo Haber hecho un pleno En el torneo Oferta por Mendy Veis ya esto es diferente Mendy es un jugador De 25 años Es un jugador Que ahora mismo os digo Tiene un potencial De Ojo 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 Mendy tiene un potencial De 80 Que no es mucho Pero son 4 puntos más De los que tiene ahora Y es un jugador Que con 80 de media Me sirve Mucho Para ser suplente Así que es una oferta Que vamos a rechazar Sintiéndolo mucho Nada más Parece que no hay nada más 14 millones casi Para fichar Igual podemos intentar Otro fichaje Igual podemos intentar Otro fichaje Me habéis dicho Me habéis dicho Vamos a intentar esto Antes de acabar el episodio Vale Iba a acabarlo ya Pero Acabo de recordar Un jugador que me habéis dicho Que puede llegar a ser Muy interesante Y es para traer cedido Y es Javi Martínez Habéis dicho Que a Javi Martínez El Bayern te lo cede A mi me suena raro A mi me suena raro Vale Pero Bueno Si me lo habéis dicho Vamos a intentarlo Parece que no 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 pues no tiene muchas ganas De irse del Bayern Pues ya está Pues si no quiere irse del Bayern Que no se vaya Vamos a estar un ojo aquí rápido A ver si hay algún defensa Interesante para fichar A Bartra 81 de media Bartra 81 de media Vermael 78 Bartra en realidad Tío Bartra podría ser un fichaje Bartra podría ser un buen fichaje Además debilitamos al Dormund Que está en nuestra liga No El Dormund no está en nuestra liga Está en la Está en tercera Está en tercera Bueno No tenemos presupuesto Para fichar a Bartra En este momento Así que habría que esperar Un poco a vender a alguien O algo En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este segundo episodio Y lo que he dicho al principio Si llegamos a 50 likes Pues mañana tendréis El tercer episodio De esta Grandísima serie Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!